En Coahuila, hacemos las cosas bien. Resumen informativo. Gracias al apoyo de las y los coahuilenses, así como de estados hermanos como el de Hidalgo, hoy los municipios de las regiones norte y carbonífera se encuentran de pie, luego de las inundaciones registradas el pasado 15 de junio. Como una constante política de hacer las cosas bien, el gobernador del estado promovió ante el gobierno federal y los municipios beneficios fiscales y apoyos, obteniendo respuestas favorables para los damnificados. Porque en esta nueva forma de gobernar se trabaja en dar las condiciones para que lleguen nuevas empresas, el mandatario coahuilense dio la bienvenida para que inicien operaciones este año las empresas Toyota Boshoku y Sumitomo Electric Widing System en Torreón, mientras que UGUCI Manufacturing de México se instalará en Ciudad Acuña. Funcionarios estatales acudieron en días pasados a dar por iniciadas un total de 52 obras entre inicio de construcciones, supervisiones, además de inauguraciones de trabajos en 32 de los 38 municipios del estado, todo ello en beneficio de las y los habitantes de Coahuila. Al dar por concluidas las actividades del presente ciclo escolar, el gobernador del estado, como parte de una nueva forma de gobernar, desglosó ocho metas para el próximo ciclo, entre las que destacan construir una universidad politécnica en Ramos Arispe, tres nuevas universidades bilingües, construir más ECIT, transparentar aún más los servicios educativos, abatir el rezago en educación básica, así como instrumentar un amplio programa de fortalecimiento de los valores cívicos. El gobernador llamó al sector educativo a una puntual planeación de las tareas en el aula, al tipo que instruyó al secretario de Educación en poner énfasis en las escuelas que se encuentran dentro de los polígonos de pobreza y en las zonas marginadas del estado. En Coahuila, hacemos las cosas bien. Gobierno de Coahuila, una nueva forma de gobernar.